¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy la rima metiendo ese hardcore Voy a ser blanco, no son para tanto Tomo la rima y luego me exalto Lo tuyo no es bueno, por eso en batallas te parto Niño, lo mío son escritas Lo tuyo sí, por eso soy un dos gratos Este no es gratos con toda la rima Yo sí que ya entro con todo este don Tengo el texto, tengo aquí el sacramento Me llaman el nufo, soy yo Entro en el track, sé yo que aquí Yo sí que te puedo enseñar que te seguí en el parque Incluso que destaque, porque ser rapero Solamente es un show más No, papi de verdad que yo no perdono Voy a venir a matarlo en el trono El man dice que es Poseidón Porque sabe que yo no lo perdono Tiene que este playo es Poseidón Pero yo lo tomo Yo me voy a controlar el tiempo Soy su papá, es decir escronos Como los mato Tomo una sola rima y batalla en los partos Soy exacto, cuando aquí improviso Les pido los platos Lo tuyo no es para tanto, tengo relato De quien me contaba este payaso Que era Poseidón El hijo les quita el trono Me apodan para el liazo Ya que me diste este rapero Ya así que suena ni siquiera está completo Tengo el gueto Tengo el ejemplo Te quito este tiempo Te robas al trono Tengo la rima Con toda la rima Que suena cabrón Vengo a ganarte Y no tengo el perdón Tengo al sol Te amame Escanur Lo que usted tiene es un rapper Demasiados fallos Este playo trata de raflar como yo Pero de verdad que usted no es un gallo El Mike quiere ser como yo Pero las manos no tienen los gallos Usted de verdad es Percy Jackson Porque de aquí se va a ir como un rayo Buenas rimas que van a destrozar toda tu maldita garganta Porque estoy improvisando de manera perfecta Me suenan más que nada Que vos sos el rayo Eso es lo que hoy me relatas Serías el rayo McQueen Tu carrera se gana con una lengua larga Una lengua larga Es lo que parte dentro de ese beat Vengo a sumiarte tan puertas Pero yo así que te enseño que estoy bien en ti Vengo a enseñarte con toda la rima Dentro de ese clip Vengo a enseñarte Yo vengo a matarte No ando de verte De estilo de chisme Ya viene Maduro En el bandazo El playo no me gana Yo le gano en el acto De verdad se llama Lizardón Ya me tiene sarto El Mike se llama Lizardón En la compi no tiene el campeonato Oye Lizardón Ese hombre nada más dice Que sos un lagarto Tiene Tres Dos Uno Ok Dice que Yo tengo código Y Lizardón